Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional al que se unieron diferentes gremios de los trabajadores. Luchando para que los trabajadores de contrato tengan un trabajo digno y respeten su estabilidad laboral. Exigimos al gobierno que por favor no privatice al hospital, que no lo entregan a la ley 550, ya que esto no es la solución y sabemos que esa es la crisis más profunda de los hospitales. En este momento tenemos una crisis en el hospital. La gerente que salió dejó al hospital sin paciente, sin contratación de ninguna especie. Por lo tanto el hospital no se le estaba prestando servicio. En este momento se están reactivando todos los servicios y le pido al señor gobernador que está en el momento, porque el doctor Monsalvo se había comprometido a rescatar este hospital ya que lo tenían acabado. Entonces así le pedimos, le seguimos pidiendo a ellos, al que llegue al señor gobernador que nombraron, que por favor mire al hospital como entidad pública, como un derecho fundamental, no como un negocio. Que por favor le pida, exija a las EPS que hagan contratación lo que le pertenece, como por ley que se lo haga con el hospital, que quiera el hospital. Que esta es una entidad pública que vienen no solamente los del Cesar, vienen los compañeros, pacientes de Norte de Santander, del Sur de Bolívar, de La Guajira, de muchos departamentos. Y aquí llega la gente que de verdad no tiene un peso. Por eso pedimos al gobernador, a los diputados, a todos los entes territoriales, por favor, aquí están los trabajadores, respaldados por todos los trabajadores de la CUT y de todos los trabajadores. Viva la lucha de los trabajadores colombianos.